El próximo 1 de julio, los ciudadanos de 21 municipios del Distrito 1 votarán con urna electrónica. Gracias a la urna electrónica, los resultados se imprimen y se transmiten de manera inmediata. Con la urna electrónica, nuestra decisión será respetada, porque votar será más sencillo, rápido y seguro. Vota este 1 de julio. Con la urna electrónica cuenta la modernidad. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Gracias por ver el video.